Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. ¿Te has preguntado por qué mueres al inicio de una partida? Al momento de caer en el campo de batalla, todos queremos matar y matar, llevarnos la mayor cantidad posible de kills en un lapso corto tiempo. Nos centramos solo en querer hacer enlazar bajas una tras otra. Pero recordemos que posiblemente haya jugadores mucho más experimentados en la partida, e incluso con un equipo acorde al nivel de estos jugadores, sumando a que juegan en equipo, y que si tú te descuidas, te matarían en un solo instante. Y lo que parece ser tu ventaja, lo usarán en tu contra. Todo por no saber controlar tu dedo desenfrenado de hacer kills. En mi experiencia te aconsejo tranquilizarte, y mejor asegurarte de cada paso que des, sea a tu favor. Observa y toma nota. Un punto importante que debes aprender, es el saber hacer múltiples cosas al mismo tiempo, y que tu mente tenga el control sobre las cosas que haces, sin distraerte. Un gran ejemplo de eso, es el luteo avanzado. ¿Y qué es el luteo avanzado? Es el lutear en movimiento, moviéndose de lado a lado, mientras se está atento de cualquier movimiento de alrededor, siempre estando a la defensiva. Cuando estés en movimiento de calma, aprende a no bajar la guardia. Estás en el campo de batalla, y aquí muere el que se distrae. Puedo ver señales de pasos, pero no veo al enemigo, así que debo moverme con cuidado, ya que si yo escucho sus pasos, él también puede escuchar los míos. Lo sabía, quería seguirme y tomarme desprevenido. Ya veis soldado, si te confías y te distraes, seguramente habrá alguien que te esté vigilando, para eliminarte cuando menos lo esperas. Un soldado que está prevenido y alerta, es garantía de éxito. Como ahora no tengo nada de placas, no puedo aventurarme en una pelea. Como ahora no tengo nada de placas, Aquí claramente veo que están cayendo dos soldados enemigos. Ellos no saben de mi posición. He estado siendo lo suficientemente precavido, para no mostrar mi ubicación. Podré tomarlos por sorpresa. Bueno, este dúo sí está trabajando en equipo. Quería derribar a uno de ellos, pero el otro también atacó. Y los dos me hicieron mucho daño. Todos podemos ser obstinados en una pelea, pero de esta forma nunca conseguiremos la victoria. Si sigo peleando así, es claro el resultado de la pelea, moriría. Mejor regreso a mi posición. En este tipo de situación, es mejor evitar el nerviosismo. Listo, pude matarlo, pero debo moverme. Ser rápido como el viento, silencioso como el bosque, devastador como el fuego, inmóvil como una montaña. En el campo de batalla tienes que saber identificar cada sonido al momento. Cuando estés apuntando hacia otra dirección, siempre habrá otra persona que intentará matarte por la espalda. O quiera rushearte desprevenido. Tú debes saber cómo suenan los pasos cuando tu enemigo se encuentre abajo o arriba de una posición. Es algo que solo se adquiere con la experiencia en partida. Si ya sabes identificar el sonido de cada movimiento de tu enemigo, podrás anticipar su ataque y así podrás realizar pre-fire a su posición. Detecto dos presencias enemigas. Observa. Esto es lo que te acabo de decir. Este enemigo no tiene idea dónde estoy. Claramente sabe que estoy cerca, pero no supo dónde estaba posicionado. Esa es una desventaja de no saber identificar el sonido de los pasos, pues estás indefenso a tus enemigos. Ser un soldado y llevar cargando un fusil de asalto. No es fácil. El estar pensando que o quitas una vida o te quitan la tuya, no es sencillo de tolerar. Se está cerrando la zona. Es hora de salir de aquí, antes que quedemos en desventaja y llegue un equipo a matarnos. Mi compañero no quiere dejar a nadie vivo y quiere seguirlos hasta matarlos. No dudaré en seguirlo. ¡Listo! ¡Campo despejado! Si juegas en equipo o solo versus squad, ten por seguro que toparás con equipos que juegan juntos. Si te separas de tu escuadra, obviamente eres más fácil de matar. No te quejes si dos o tres de una escuadra te atacan o te fichan. Recuerda que son los riesgos de jugar solo. Querer jugar solo y alejarte de tu equipo. Ese es tu error. Si te elimina un equipo, no te quejes. No esperes que se turnen a dispararte. Estás jugando en escuadra contra escuadras. No lo olvides. Si quieres que te ataque solo uno, es mejor que juegues en solitario. ¿Qué están tratando de hacer? No gires de esa forma alrededor de tu equipo enemigo. Solo ganarás que te maten con una granada. Bueno, parece que tendré que lanzar la granada muy cerca. No importa si caigo yo también. Mis compañeros me levantarán. Pero los enemigos no sobrevivirán. Otro que viene por la placa. Todos ellos están dispersos y escuetos. Atacando uno por uno y sin seguridad. Nunca hagas eso. No, 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 no. Crack, espero que te haya gustado este video. Y agradecería si me ayudaras a compartir para que más soldados novatos se unan y aprendan a defenderse. Que no se te olvide suscribirte y compartir soldado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!